Música Buenas tardes a todas y todos. Hoy hago este directo para hacer una entrevista a Esther Galindo, que estoy esperando que se conecte. Mira, Esther está aquí. Vamos a ver, Esther, te voy a dar... A ver... A ver... Funciona y puede entrar para hacer la entrevista que hablaremos sobre ritmos circadianos, que es una temática... Esther, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Mira, yo haré ahora... Lo preguntaré aquí a... Por favor, a ver si alguien me puede decir que nos escucháis bien y nos veis bien. A ver si alguien puede decir que todo está correcto y a partir de aquí podemos empezar con la entrevista. A ver si hay alguien... Vale. Ok. Mari Carmen nos dice que ok. Sí, se me oye. Sí, se me oye. Vale, si se oye más que Ana... Vale, también, perfecto. Se oye, ok. Sí, sí. Dice que se oye bien. Genial. Muy bien. Bueno, a ver... Mientras os vais entrando, pues empezaremos. Así damos un poco más de tiempo para que la gente vaya entrando. Ok, se escucha y se oye bien. Perfecto, gracias Marta. Vale, entonces... Hoy, como os estaba comentando, es un directo para hablar de los ritmos circadianos. ¿Vale? Este es un término que quizá a algunos os suene y a otros no. Entonces hoy con Esther lo hablaremos de una manera más profunda. ¿Y por qué hablamos de este tema? Pues porque con todo esto que está pasando, con el tema del coronavirus, el confinamiento, hablamos del sistema inmunitario, de la importancia del sistema inmunitario. Se habla mucho de alimentación, del ejercicio, que son muy importantes. Pero también están el respetar estos ritmos circadianos, que después hablaremos, porque el hecho de respetar estos ritmos circadianos nos ayudarán también a tener un sistema inmunitario fuerte. Exacto. Vale. Y para hablar de este tema, pues pensé con Esther, porque veréis que ella es una experta, no solo de este tema, sino a nivel de salud. Esther Galindo, yo hace tiempo que ya nos conocemos, porque bueno, al final cuando entras en este mundo de salud nos vamos conociendo entre todos. Y ya el año pasado le quería hacer una entrevista, la hicimos en un día así de sol, pero que hacía mucho viento, y el audio, el audio nos jodió y no pudimos editarla correctamente. No era el momento. No era el momento, exacto. Y hoy es un día para hacerla así online, pero bueno, ya llegará el momento. Hola, Vicky. No, no te preocupes, no te preocupes. Y ya llegará el momento que la podremos hacer así en directo y en la naturaleza. Bueno, Esther, antes de empezar, de hablar del tema ritmo circadianos, nos podrías hacer una presentación de ti y también de tu proyecto, que no lo he comentado, pero Esther está en un proyecto que se llama, que ya lleva tiempo, antum.live, es la web, súper interesante, que os recomiendo que lo miréis. Gracias, Kim. Primero de todo, súper contenta de estar aquí. Es mi primera vez y estoy en plan, niña, con zapatos nuevos. Vale, o sea que muchas gracias, Kim, por la oportunidad. A ti. Saludos a todos desde mi confinamiento, como muchos de nosotros. Y voy, voy, voy a ser un poco breve para presentarme, porque soy consciente de que no me conoce mucha gente. También mi perfil en las redes, soy consciente de que es muy poco publicitario, es mucho así a mi bola. Porque es bastante como soy yo, la verdad. Entonces, yo ahora, ¿qué soy? Pues yo soy math coach y aquí en España muy poquita gente sabe qué es eso. Y entonces voy a presentarme en ese sentido. A día de hoy soy math coach porque tuve la gran inmensa fortuna de que en el 2005-2006 me cayeron en mis manos los libros de un tal doctor Philip Maffetone. Y este hombre, que ahora tendrá unos 70 años, no me lo dice nunca, la edad que tiene, este señor es muy coqueto. Pues resulta que él ya hace casi 40 años empezó a indagar muchísimo en lo que ahora llamamos medicina integrativa funcional, llámala como quieras. Y toda esta visión ya más holística, integrativa, que también tenemos ahora. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo leí sus libros en el 2005-2006, aquí esto, todavía no se salía nada. Claro, y entonces cuando me parecieron personajes, personas tan guays en su momento también como Chevi Verdaguet y todo esto, ¿no? Esa gente ya más mediática aquí, que ahora ya todos sabemos quiénes son. Ostras, lo primero que hice fue decir, es Philip Maffetone en catalán, ¿sabes? O sea, ese fue mi impacto. Entonces, yo empecé a leer los libros de Philip Maffetone porque yo toda mi vida he hecho muchísimo deporte, sobre todo a partir de los 19 años yo empiezo a hacer mucho deporte de resistencia en el sentido de duro, o sea, de alpinismo, de alta montaña, carreras de montaña, mountain bike, carreras de orientación de seis horas, o sea, todo a lo grande, ¿no? Y me doy cuenta de los 19 a los 30 que yo además empiezo a tener una dieta vegetariana a mi bola, tenéis que pensar que yo este año voy a cumplir 49 tacos, con lo cual hace 30 años de esto y hace 30... Ya, gracias. Pero claro, hace 30 años no existía internet ni móviles, por supuesto, ni nada de todo esto, con lo cual yo le hice todo a mi bola, que es mi rollo, ¿vale? Entonces, claro, con 19 años viviendo en Inglaterra y a mi bola, pues hice las cosas como regulín, regulán, tirando a mal. ¿Eso qué significa? Pues que yo me metía vegetariana porque yo lo valgo y igual... Claro, como todos sabemos, de joven, más o menos el cuerpo aguanta todo. Pero a medida que tú vas echándole caña, metiendo caña y tal, pues el cuerpo va haciendo lo que puede. Entonces, yo me estaba exigiendo muchísimo a nivel físico, mental, a todos los niveles, porque estudiaba, trabajaba, dormía 4 o 5 horas, entrenaba, o sea, era un ritmo frenético que mi cuerpo aguantó, o sea, que olé mi cuerpo, pero claro, se fue rompiendo de a poquitos. Entonces, yo llegué a los 30 años con muchísimos síntomas, muchísimos, que claro, no tenían ningún sentido para mí. Yo pensaba, a ver, soy vegetariana, subo montañas, entreno, tendría que estar, ¿no? Y además, curiosamente, algo que también, quieras que no, y eso es importante, porque estamos en una época todavía más ahora, a partir del año 2000, con todo internet y con todas estas cosas tan visuales y tan de imagen y estética, también, quieras que no, todos estamos muy sometidos a esa imagen y yo también tuve trastornos de conducta alimentaria a los 18 o 19 años, con lo cual, yo me encontraba a los 30 con un cortocircuito mental de cómo puede ser con todo lo que hago, que obviamente no estoy gorda, pero tendría que estar fibrada, no me veo fibrada, estoy siempre con esa capita de grasa, es como que nada encajaba. Ya. Entonces, claro, me llevo, perdona. Sí, no, perdona. No, que digo, de alguna manera conociste o descubriste el lado oscuro de querer tener salud, ¿no? Correcto. O sea, yo soy consciente y además nunca creo, bueno, o siempre lo pongo bastante en mis redes porque yo soy muy consciente de que tenemos ahora también bastante un problemilla todos en esta sociedad nuestra de cierta obsesión tanto con la comida, con el entrenamiento, con muchísimas cosas, ¿no? Porque hay mucha presión a nivel social, pero también porque nuestro modo vivendi y que ahora entraremos en eso, nos lleva ahí, en cierto modo. Pero fíjate que yo te estoy hablando de hace 30 años. Yo, de hecho, empecé a sufrir anorexia cuando tampoco nadie hablaba de anorexia ni de vegetarianismo. Y era un bicho muy raro. O sea, era como, tú eres vegetariana, hace 30 años y era como, tú estás muy loca. Ya. ¿Vale? ¿Y a ti qué te pasa? Yo vivía en Inglaterra y yo empecé a estudiar por mí misma cuando tenía momentos Dr. Jekyll, porque quien tiene estos problemas sabe de qué hablo, cuando eres Dr. Jekyll tienes lucidez, puedes pensar por ti mismo y cuando eres Mr. Hyde, no. Cuando yo tenía mis momentos de lucidez me iba a la biblioteca de psicología porque yo veía que ahí pasaban cosas. Entonces, por ahí empieza mi obsesión buena en el sentido de aquí pasa algo que se me escapa. Entonces, claro, a mí ahora me interesa muchísimo como math coach, claro que sí, todo lo que es salud, entendiendo movimiento, alimentación, pero sobre todo, sobre todo, esta parte emocional, mental, de cómo y para qué abordamos estos temas. Eso me parece fundamental. Y sobre todo lo que hablaremos hoy, el poner el foco también en estos otros elementos y otros factores que mucha gente no tiene en cuenta y que son tanto más importantes que en quedarte con si me estoy comiendo la valla de goji o el aguacate con no sé qué. ¿Vale? Genial. Ahí es donde... Muy bien. Y aprovechando ya esta entrada que has hecho, pues vamos a hablar de esta temática, de los ritmos circadianos. Es decir, para empezar así de un modo introductorio para quien no sepa qué quiere decir esto, ¿qué serían los ritmos circadianos? Vale. Básicamente es estar en conexión, en sintonía hormonalmente sobre todo con el ritmo que marca el clima de allí donde estás viviendo y el día y la noche. Es decir, la luz diurna, la luz nocturna y el hecho de que tú como organismo vivo estés en sintonía sincronizado con eso. Cuando realmente nuestras hormonas, porque nuestra glándula pineal está percibiendo que es luz de día por la mañana, se pone en sintonía y empieza a regularse hormonalmente, estamos más sanos. ¿Y eso cómo se hace? Por eso hay tanta gente ahora que nos recomienda y ya Filmafetón lo hizo en el 2013 cuando lo conocí en persona, me insistía mucho, de que en la medida de lo posible salgamos por la mañana cuando hay la primera luz de sol, la salida de sol, esos rayos infrarrojos, esa luz, sería maravilloso que pudiésemos siempre salir aunque fuera al balcón cinco minutitos sin lentes de ningún tipo ni lentillas y que nos entrara la luz por aquí y que nuestra pineal recibiera eso. ¿Por qué? Porque ahí hormonalmente nos sincronizamos con esa luz y nuestro cerebro entiende que a partir de ahí 12, 14, 16 horas después y nos iremos a dormir. Se dice que los problemas de insomnio en realidad se curan de día y es por esto. Si nosotros estuviésemos viviendo más fuera, al aire libre, por eso la paradoja de que hoy hagamos esto, ¿no? Confinados como estamos porque realmente nos piden que estemos confinados cuando lo que realmente estamos haciendo ahora es perder puntos para nuestro sistema inmune porque realmente lo que necesitaríamos es estar fuera que nos dé el sol que nos dé el sol que nos dé el sol somos seres vivos como las plantas como los animales necesitamos nuestras dosis de sol obviamente sin quemarnos y obviamente sin hacer burradas pero sí que deberíamos estar expuestos al sol muchísimo más de lo que estamos para regularlos hormonalmente. Claro, entonces serían como unos ritmos que nosotros tenemos debido a la cantidad de años que estamos encima de la debido a la evolución que hemos ido adquiriendo respecto a la luz solar y esto ha hecho que se produzcan una serie de hormonas neurotransmisores en unos momentos del día gracias a esta luz solar que nosotros podemos ver y que cuando se va la luz solar se producen otra serie de sustancias que por ejemplo nos ayudan a tener la sensación de sueño de ir a dormir. Justo, de hecho como tú sabes entre las 6 y las 8 de la mañana cuando nuestras hormonas están reguladas se produce ese pico de cortisol que es la hormona del estrés que llamamos que conocemos bastante la gente por eso pero en realidad es la hormona que nos despierta nos pone en alerta en el sentido positivo de es hora de ponerse a currar un poquillo e irse a cazar entonces ese es el pico más alto de cortisol para despertarnos por la mañana y luego eso va haciendo como un vaivén así para la baja y hacia las 7 de la tarde más o menos tendría que estar ya yendo a su punto más bajo para que pueda entrar en acción la melatonina famosa melatonina que mucha gente hoy en día toma en suplementos para dormir y que sabemos que eso en un momento puntual por un jet lag o por lo que sea es ok pero de manera permanente eso es contraproducente porque al final nuestro cuerpo no estará generando melatonina por sí misma con lo cual en realidad por eso eso se cura de día si tenemos la posibilidad de salir a la calle a primera de la mañana sintonizarnos y tomar el sol a ratitos ahora saliendo al balcón o si tenemos una ventana acercarnos a ella que nos dé el sol eso es súper importante porque ahí estaremos permitiendo que el cortisol haga su ritmo su viaje durante el día y en la noche aparezca la melatonina porque es la manera genial claro y aquí es lo que decías tú antes es decir cuanto mejor se produzca una cantidad fisiológica de cortisol durante el día también se produce una cantidad óptima de melatonina durante la noche es lo que decías tú antes que a veces los problemas de insomnio tienen más que ver con lo que pasa durante el día que no lo que pasa durante la noche totalmente y además claro luego hacemos cositas durante el día que pueden hacer que eso vaya a mejor o a peor es decir si además estamos tomando cafés todo el santo día una cosa es tomarlo a media mañana que puede estar bien quizá otro después de comer para según quién ya empieza a ser un poco demasiado entonces ahí también es necesario que cada uno se monitorice un poquito de cómo le afecta el café por ejemplo pero realmente sería mejor evitar el café a partir de las 3 o las 4 para precisamente permitir que esos niveles de cortisol vayan bajando quien dice café dice cualquier sustancia estimulante porque yo soy un adicto al chocolate fuerte y me produce el mismo pico o el té en grandes cantidades pero ahí cada uno necesita notar eso también es muy importante y esto a mis clientes de verdad que he hecho en mí misma y en mis clientes comprobaciones bastante alucinantes personas con mucha resistencia a la insulina problemas por tanto para perder grasa corporal problemas de insomnio temas hormonales en las mujeres en cuanto a menstruación o sufocos de menopausia comprobadísimo Quim es una pasada pones el foco de la comida es decir la mayor ingesta en horas diurnas que hasta hace poco sabemos que a las 6 de la tarde ya eran de noche yo lo he comprobado si comía la última comida entre las 5 y las 6 y luego ya solo era un caldo bebido o una infusión relajante es de nota 10 descansar muchísimo mejor ningún tipo de síntoma en mis menstruaciones pero no solo yo porque podría ser un caso excepcional sino realmente mis clientes con temas de que haciéndolo todo bien ¿vale? de que ya han quitado ultraprocesados no están tomando azúcares están entrenando más o menos llevan una vida sin grandes estresores cambiando esto era como ya ¿vale? porque tenemos que tener en cuenta que la melatonina es vital es vital para la mitocondria que es la cosita esta que tenemos dentro tan maravillosa que es nuestra central energética que es la que produce la energía entonces la melatonina es vital para ella y la melatonina durante la noche es la que va a hacer que nuestro cuerpo se repare se regeneren los tejidos generemos la hormona del crecimiento en fin si no nos reparamos por la noche cagada posturet que te decimos en catalán o sea se va a toda la mierda tú puedes estar haciendo todo bien pero si por la noche no te estás reparando no estás recuperando tu cuerpo es como tirar yo se te digo es como tirar las semillas en el asfalto claro eso no va a brillar sí, sí, sí súper importante de hecho bueno, de hecho ya has dicho varios y lo volvemos a repetir para que la gente se le quede es decir tema de insomnio problemas de sueño durante la noche problemas hormonales bajar peso o sea el solo hecho de querer bajar peso entre otros serían factores donde se tiene que tener en cuenta estos ritmos circadáneos de una manera importante es decir no es algo que sea así secundario sino que realmente realmente es algo a tener muy en cuenta ¿no? es súper interesante porque de hecho muchas veces el solo hecho de dormir mejor ya te permite mejorar también otros muchos más problemas de salud ¿no? porque como tú dices ya estás permitiendo que la melatonina aumente ayude a producir todos sus efectos beneficiosos ¿no? genial está muy bien vale hemos comentado estos tres estos tres posibles síntomas donde podría haber una mejoría tema peso tema hormonal en la mujer tema del sueño ¿podrías comentar alguno más que podría ayudar a este tema? obviamente todo lo que es ansiedad problemas digamos más mental emocional muchísimo porque en el momento en que la persona puede descansar hay muchísimas personas y más ahora con este follón con problemas reales de ansiedad muy chungos claro si al menos esa persona puede descansar bien por la noche en el sentido de que no solo duerme sino que realmente su cerebro descansa es otro mundo o sea despertarte por la mañana con el cuerpo y la mente realmente relajados y descansados es otro mundo si esa persona sigue teniendo el cortisol elevado durante la noche esa persona nota que duerme pero se levanta echa un asco entonces claro es más ansiedad porque estoy agotada porque no puedo y es un bucle de hecho también esos pensamientos en bucle tan típicos de cuadros de ansiedad y tal vamos demostradísimo o sea peor cuanto peor duermes entonces ahora mismo es vital exacto exacto sí sí yo añadiría a nuestro sistema inmunitario es decir nuestro sistema de defensa también lógicamente también necesita que respetemos este ritmo circadiano porque de hecho por la noche es cuando hace un trabajo más importante de atacar el virus de hecho por eso sube la fiebre también exacto y es un punto también a tener muy en cuenta muy bien muy bien genial y ok entonces ¿qué pautas podrías dar actualmente a las personas que nos estén viendo y dicen ostras sí pero yo ahora no puedo salir de casa al poder que me toque el sol y tal entonces ¿qué pautas podrías recomendar a las personas que ahora estamos aquí en casa confinadas para que pudiéramos respetar más o menos dentro de lo que se pueda nuestros ritmos circadianos sí sobre todo esto del sistema inmune que tomen nota porque además íbamos a hablar de esto y se me hacía la castaña tranquila hombre no pasa nada sí pues ahora como digo en la medida de lo posible si disponéis de que sea una ventana por donde entre el sol ¿vale? cuando entre el sol yo os digo poneos a tomar el sol en la medida que podáis si puede ser también sin agobios porque además nos quedan bastantes semanas por delante yo creo de este rollo pero sí de igual modo que yo recomiendo a mis clientes que siempre hagan las cosas de manera orgánica que no quieran empujar el río o sea necesitamos hacer los cambios de una manera progresiva porque si no lo que estamos haciendo es provocar todavía más estrés interno y eso es contraproducente pero sí que siempre les recomiendo es ve poniendo la ingesta más en la mañana ¿vale? a mediodía incluso si tienes hambre esa hambre tonta que nos entra todos las 6 7 de la tarde pues merienda cena ahora puedes ahora no tienes la excusa de que estoy en el trabajo mucha gente sí pero otros no los que estemos en casa intentemos poner la ingesta en horas diurnas realmente y que lleguemos que se pone el sol y nosotros dejemos de comer eso puede ser un experimento maravilloso porque ahora ya tampoco nos movemos tanto con lo cual realmente el hambre debería también estar empezando a bajarnos ya porque no nos estamos moviendo tanto con lo cual podemos aprovechar eso cenar si acaso muy poquito si realmente nos cuesta todavía dejar de comer a partir de esa hora diría pues bueno tómate una quema de verduras o un caldito y poco más porque de este modo no haces trabajar todos tus órganos en horas que no tocan si están currando no están descansando yo siempre digo lo mismo entonces eso sería lo primero ponerla de gesta en horas diurnas segundo súper importante la luz del mismo modo que necesitamos la luz natural durante el día nuestro cuerpo está hecho para que cuando se pone el sol estemos de noche no de día y entonces claro estando aquí dentro nuestras cajitas que vivo yo somos como gallinas ponedoras tenemos estas luces siempre aquí brillantes y claro nuestro sistema nervioso dice pues sigue siendo de día sigue el baile entonces también súper importante en la medida que podamos es ir apagando luces cuando se pone el sol y dejar esas luces más tenues indirectas luces cálidas velitas podemos ponerlo románticos y empezar también muy importante en todos los dispositivos que ahora muchos lo llevan ese filtro de luz azul modo noche si usamos todavía dispositivos sobre todo eso los frikis como nosotros tenemos ya estas blue blockers las gafas tú también tengo aquí claro vale son unas gafas para la gente que nos escucha se llaman blue blockers que es para bloquear esta luz brillante de los dispositivos y es súper interesante yo creo que en pocos años veremos ya mucha gente por la calle por la noche con estas gafas por lo mismo porque en la retina tenemos muchas mitocondrias que son también las que perciben estas luces y no queremos que esta luz brillante de estos dispositivos estén dando esta info a nuestro cerebro a horas de la noche que le parezca que es de día como una gallina ponedora vale entonces comida durante el día luces apagadas a partir de que se pone el sol y o gafas filtros de luz brillante súper importante y naturalmente hacer cosas ahora que estamos tanto en casa y que podemos organizarnos distinto yo diría ostras pues juegos de cartas charlar con la familia sencillamente tumbarte en el sofá leer un libro o sea yo creo que es una una muy buena oportunidad al menos ya que estamos así tan raros de empezar a cambiar estas pequeñas cositas porque si ahora cogemos una higiene del sueño en ese sentido puede ser muy interesante porque dentro de dos tres semanas si esto lo haces un hábito luego tú te vas a porrar pero ya has acostumbrado tu cuerpo a comer el día ¿sabes? puede ser muy bonito en ese sentido aprovechar a hacer algún pequeño cambio ¿no? para ver qué tal ¿no? vale vale de todos estos a ver me has comentado tomar el sol si se puede durante el día ingesta en horas diurnas sobre todo es decir la cena pues adelantarla lo máximo posible si puede ser a 6, 7 sería genial pero bueno adelantarla lo máximo posible quien pueda apagar luces o reducir la intensidad de luz una luz más tenue cálida tal y también en el caso que miramos los móviles televisión tal bueno filtro de luz azul de ti de estas de estas soluciones o de estas recomendaciones para personas que digan ostras yo no lo puedo hacer todo ¿cuál de estas para sería principal teniendo en cuenta que todos son buenas pero ¿cuál dirías bueno si no puedes hacerlas todas haz por lo menos esta? pues te diría que depende siempre Kim porque cada uno es un mundo y tú lo sabes y algunas somos hasta tres mundos en uno o sea que no te lo digo porque yo yo misma siempre pruebo experimento mucho con mi cuerpo siempre y pruebo cosas y hago cosas raras ¿vale? digo bueno pues ahora voy a cenar tarde pues ahora no sé qué y yo veo que en mi caso me afecta todo cuando ya está todo bastante regulado para bien yo si ceno tarde esa noche duermo fatal y si tengo luz porque he hecho un Skype a altas horas o cualquier historia que he tenido salud aquí ostras estoy como una hora que no me duermo o sea es flipante pero en mi caso me afecta mucho más el comer tarde en mi caso pero claro ya te digo cada uno es un mundo cada uno debería experimentar comer tarde para ti ¿qué hora sería? para mí como de tarde ya es nueve de la noche nueve de la noche que es la hora normal bueno y hay gente cenando a las diez y tengo aquí una chica que se llama Ángeles que se me ha perdido ahora el nombre que pone ¿qué hacemos? los que trabajamos y tenemos que cenar tarde claro como tú cariño un mogollón de gente ya lo sé de hecho mis clientes son los primeros que se ponen locos diciendo ¿qué me estás pidiendo? aquí el tema es que por eso digo de manera gradual tranquila y sin agobios es a medida que también cambiamos el modo de comer porque aquí está lo otro si ponemos alimentos nutricionalmente más densos en la primera parte del día veremos que nuestra hambre real se calma mucho hacia la noche y ahí está la magia o sea que ahí entraríamos a ver cómo comes tú cómo estás comiendo porque claro mucha gente incluso se levanta sin hambre como va con el swing llega a mediodía más o menos bien pero como tú claro y luego precisamente a las siete de la tarde se abre ese hambre descomunal esperan a la noche porque dicen bueno quiero comer con la familia y cenar con ellos y ahí ya es el despelote entonces por eso digo es necesario ir con cuidado con cariño con calma ir viendo en cada caso cómo estamos comiendo y por ahí claro entonces fórmulas magistrales universales sabemos que no funcionan al final se tiene que individualizar a cada persona y como tú dices bueno si tienes que cenar algo que no sea algo que sea muy difícil de digerir que sea algo más fácil de digerir y entonces ya el desayuno la comida ya aumentas un poco más la ingesta buscar este equilibrio justo eso Kim porque sabemos que por ejemplo mucha proteína por la noche te va a despejar porque cuesta mucho digerirla entonces por la noche mejor si comes pues claro tira más de verduras tira más de cremas de verduras sí cosas muy facilitas de digerir y carbohidrato en ese sentido de verdura que también te ayuda a descansar cremas de calabaza con estas luces infrarrojas porque por ejemplo en el norte de Europa creo que ya lo usan de manera habitual en las casas ya tienen y hacen baños de luz con esta idea porque ahí el sol pues en épocas del año casi ni lo ven vale muy bien exacto claro aquí gracias Kim por este apunte porque en lo de los ritmos circadianos yo también explico a mis clientes siempre les pongo esta imagen ¿no? de igual que nos queremos sintonizar con la luz de día y de noche para estas hormonas cortisol melatonina también me parece súper importante hasta cierto punto y hay alguna persona por ahí que yo sigo que insiste mucho en eso en que para mí tiene mucho sentido también deberíamos estar comiendo según la estación del año y la latitud donde estamos viviendo o residiendo ¿por qué? porque yo siempre pongo esta imagen ¿no? digo imagínate un inuit con su foquita aquí en el polo norte que ahí hace un frío del carajo y hay seis meses de noche claro tú le pones a comer mangos y batidos de no sé qué y a ese pobre hombre lo matas lo matas sí, sí, sí claro entonces allí tiene todo el sentido en el mundo que esa persona coma mogollón de pescado azul porque ahí es donde toma él su vitamina D que no puede obtener del sol o sea en la naturaleza todo tiene sentido y nosotros bueno pues nos hemos sacado de ahí nos hemos metido en estas cajitas nos hemos puesto esa luz artificial y eso es lo que nos está debilitando y si entendemos esto que es como así muy fácil y muy gráfico lo mismo si tú estás viviendo en el ecuador ahí con tu taparrabos ahora hago la caricatura con todo el sol con humedad pues ahí tienes tus piñas tus mangos y tus cosas chulas jugosas carbohidratos de fácil absorción lógico porque esa insolación mayor esa humedad te permite esa comida pero van de la mano claro sí, sí nos hemos creído más inteligentes que el contexto que el contexto también nos adapta a una serie de rutas fisiológicas distintas si es invierno o verano exacto al final debemos tener en cuenta que nuestra alimentación debería cambiar teniendo en cuenta la estación del año no es lo mismo cuando hace frío que cuando es verano totalmente cambia totalmente totalmente vale muy bien mira aquí Miki Casas hace una pregunta de si cambias la cena por batidos ¿eres partidaria? ¿qué tipo de batidos? claro ¿no? sí, sí Miquel que es el Miquel yo creo que lo conozco ah, vale ¿qué tipo de batidos? no, pero la pregunta es seria ¿no? porque claro ¿qué le metes ¿qué meterías en un batido? claro a ver si son batidos de estos que venden yo no soy muy partidaria de eso yo siempre soy partidaria de comer comida de verdad que digo yo ¿no? o sea lo que compres es en el mercado y te haces tu crema de verduras y eso ya tira que te vas que tampoco es tan difícil y es más yo siempre también no te creas siempre digo a la gente ponte lo fácil si esa crema de verduras es de un sitio que más o menos están bien hechas aunque sean ya compradas pues también pero más que batidos así por batidos y al final es mejor comerte una buena proteína durante el día y en la noche tómate tu crema de verduras o tu caldito y pasa de cosas raras ¿no? claro pero también en la medida que estábamos diciendo o sea si tú utilizas comida de temporada y además te va a salir más barata va a ser más de proximidad seguramente o sea que también estás ayudando en este sentido a que las cosas funcionen un poco más con sentido común porque comprarte unas cerezas en plena Navidad pues que vienen de Chile y valen un Congo aparte de ser disruptores endocrinos es decir que alteran tus hormonas porque no están de acuerdo con tu clima de donde estás viviendo pues tampoco estás haciendo mucho favor al planeta ¿no? entonces yo creo que es más ponerle foco ahí ¿no? es estamos viviendo de día estamos comiendo de día dormimos por la noche dejamos descansar nuestro cuerpo por la noche para que se repare para que funcione esa melatonina y comemos alimentos de proximidad de temporada y por ahí o sea en realidad es todo bastante más simple y nosotros lo hemos complicado claro más con sentido común ¿no? al final es tener sentido común sí mira Miki Casas dice batidos tipo Herbalife ¡no! con todo mi respeto por Herbalife pero no 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 cariño no si quieres hablamos de eso en persona vale muy bien pues pues nada Esther la verdad es que muchas gracias ¿eh? ¿a ti? yo creo que este tema es súper súper interesante y creo que ya se está hablando ahora pero creo que irá cogiendo más fuerza cada vez más ¿no? porque yo creo en la sociedad el tema alimentación ejercicio físico cada vez está la cosa más como más asegurada ¿no? de que la gente ya tiene en cuenta que esto es importante para nuestra salud pero el ritmo circadiano queda un poco como secundario ¿no? esto es mi punto de vista como un poco de lado ¿no? y y al final sí que es verdad que muchas personas pueden pensar ¡ostras! ahora venga otra cosa más ¿no? a tener en cuenta pero bueno tenemos que tener en cuenta que al final somos venimos de la naturaleza ¿no? y y venimos de ahí y hasta que esto no cambie pasarán centenares de miles de años para que nosotros nos podamos adaptar a otro ritmo que es el que el distinto al que nos marca ahora ¿no? y que claro porque nosotros no hemos mutado o sea en cien años pocamos cien años que ha habido la revolución industrial y es cuando todo se ha ido al carajo en este sentido yo siempre digo también a mis clientes mira ahora que tenemos todas tantas series de Netflix y HBO y tal elige una serie que esté ambientada a la era antes de la revolución industrial porque lo sabemos pero ver las imágenes de cómo se vivía entonces y ver que todo se hacía manualmente de que había poca luz de que a mí me flipa ver este tipo de series porque me mira que lo sé pero me gusta ver cómo funcionaban las cosas aunque sea una recreación es tomar conciencia de que venimos de allí y tampoco hace tanto no es necesario irnos al paleolítico no, no hace cien años cuando no había prácticamente ni luz ¿sabes? ahí tomas conciencia de cómo estábamos viviendo porque venimos de allí necesitamos luz natural oscuridad necesitamos descansar necesitamos que esto se pare en algún momento necesitamos comer comida de verdad y dejarte de mierdas o sea así de claro así de claro y lo que tú dices esto es algo más no, yo diría que incluso es algo menos de hecho quito bastante el hierro a mis clientes yo siempre les digo mira tú imagínate una pirámide en la base de esta pirámide de tu salud yo siempre le pongo el sol luz natural hidratación y descanso esta es la base de tu pirámide de la salud en medio pongo movimiento no digo ni deporte ni actividad movimiento movimiento te vas a mover en función de lo que hayas descansado porque incluso si tú no has descansado bien por la noche incluso vas a gesticular menos porque tu cuerpo estará en modo aquí energía gastamos la justa porque yo no he descansado y en la puntita de la pirámide la alimentación ¿por qué? porque esa alimentación tiene un impacto pero tiene el que tiene por eso insisto es como tirar semillas en el asfalto si tú estás comiendo muy bien estás entrenando o no moviéndote ahí están los extremos también quizás estás pasando o te estás quedando corto con lo cual eso se va a convertir en un estresor porque no estás descansando bien claro sí, sí exacto sí, sí de hecho aquí mira el cuerpo vibrante comenta la gente trabajaba físicamente para obtener su comida es decir antes también además de esto que estabas comentando el trabajo también era mucho más físico y los beneficios que representa esto ahora esto ha cambiado totalmente pero fíjate que que mi abuela todavía tenía gallinas en el patio tuvo su primera lavadora cuando ella era mayor con lo cual todo se lavaba mano tú sabes lo que pesa la ropa mojada los brazos que tenían las mujeres solo con eso solo con eso y luego trabajaba en el campo tenían su huertecito o sea este movimiento continuo porque tampoco iban como locos era sencillamente que tú te ibas moviendo todo el día cargando empujando cogiendo niños o sea sencillamente usabas tu cuerpo absolutamente para todo y esto es lo que se nos ha olvidado entonces tampoco es tanto de que me tengo que volver loco y empezar a correr no, no, no no, tampoco es eso ¿no? sí, sí, sí tampoco es hacer una maratón no nos hemos vuelto yo me volví muy loca yo la primera yo la primera si hablo con esto es con conocimiento de causa pero sí se nos ha ido un poco la castaña porque además ahora mismo hay gente peor de las que se mueven que de las que no se mueven ¿por qué? porque luego pasan de cero a cien pueden tener una ¿sabes? tú lo sabes gente sedentaria durante el día que luego me salen a las diez de la noche a hacer series como locos y estos están rotos por todos lados hormonalmente descansan fatal están quemadísimos y no entienden nada bueno pues tenéis que empezar por el principio vamos a la pirámide vamos a descansar primero vamos a recomponernos vamos a alinearnos hormonalmente claro pues si tú estás corriendo series a las diez de la noche imagínate cómo está tu cortisol claro claro sí, sí, sí le estás pidiendo que haga una producción de una hormona que en aquella hora no está él para hacer esta producción claro mira, aquí también nos dicen MJ Celles hora ideal para ir a dormir pues mira ideal, ideal sería la horquilla de las diez de la noche a las siete de la mañana esa es la ideal o sea, acostarse hacia las diez sí, obviamente ya sé que mucha gente me dice que estás majara lo sé pongamos de once a siete bueno ya son ocho horitas ¿sí? pero yo digo la horquilla ideal porque tú puedes irte a las diez y despertarte a las seis perfectamente ¿vale? conozco gente que se va a las diez y se desperta a las cinco y de cinco sí, sí al final cenas a las siete ya acostarte a las diez tampoco es tan difícil ¿no? lo difícil es quizá debido a cómo funciona el sistema y a nuestros horarios es cenar a las siete ¿no? exactamente exactamente entonces creo que era Ángeles que me preguntaba aquello de por el trabajo cena o tarde eso muchísima gente muchos clientes míos logran llevarse un tupper y a esa hora tonta de las siete de la tarde que es la hora que nos entra el hambre digo pues llévate ese tupper rollo merienda cena y que cuando llegues a casa pues eso como hay esa cosita de que yo siempre tomaba algo cuando llegaba a casa eso tenemos que cuidarlo también bueno pues un caldito nada un caldito que te dé algo de sustancia esa sensación de que has tomado algo y ya ¿sabes? o sea que se puede jugar ahí se puede jugar sí claro sí al final es lo que comentabas antes ¿no? hay una flexibilidad y también una adaptación al contexto de cada persona ¿no? que vale pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias por esta entrevista a ti por cierto ¿cómo llevas el confinamiento? todo este tema del coronavirus en general muy bien bueno yo tengo un ánimo animoso ¿sí? sí y bueno quizá quizá por las cosas que he vivido en la vida estoy muy acostumbrada a estar muy sola conmigo misma entonces por ese lado no tengo ningún problema soy tengo una capacidad por estar sola impresionante lo que sí que me mata más es no poder salir porque yo sí que soy de aire libre de moverme al aire libre y claro eso me va a costar eso me va a costar pero bueno suerte que tenemos gente maravillosa que esta mañana ha hecho una clase de yoga otra de abdominales ayer hice swing vamos bueno ahora será un estrés de eso de no poder sí porque ostras hay una serie de actividades que te quedas ostras me gustaría hacer esto o mirar esto y bueno se van acumulando aquí cosas por hacer muchas gracias gracias a todos gracias a todos